Y nadie nos para Agua Bella Dime si tú eres feliz con ella, vida mía Dime si sientes amor como por mí sentías Dime si estás como ayer Si ella te ama como te amo yo Compárame, solo compárame Ahora estás en otros brazos Que tú no la amas, que aún no me olvidas Dime si estás como ayer Si ella te ama como te amo yo Compárame, solo compárame Si el destino ya nos separó Y nuestros sueños de amor se zuncó Ahora duermes y vives con ella Fue tu culpa mi amor, tú no intentas volver Ahora llores por tu gran error Y lamentas lo que nos pasó Aunque intentes volver junto a mí Fue tu culpa mi amor Ya no intentes volver, solo compárame Dime, dime si ella te ama como yo Solo te pido Compárame, compárame mi amor Si tú eres feliz conmigo Si tú eres feliz conmigo Si tú eres feliz conmigo Sientes amor como por mí sentías Dime si estás como ayer Si ella te ama como te amo yo Compárame, solo compárame Ahora estás en otros brazos Ahora estás en otros brazos Y ya no eres mío Dices que tú no la amas Que aún no me olvidas Dime si estás como ayer Dime si tú eres feliz conmigo Si ella te ama como te amo yo Compárame, solo compárame Si el destino ya no se paró Y nuestros sueños de amor se truncó Ahora duermes y vives con ella Fue tu culpa mi amor Ya no intentes volver Ahora llores por tu gran error Y lamentas lo que nos pasó Aunque intentes volver junto a mí Fue tu culpa mi amor Ya no intentes volver Solo compárame Si el destino ya no se paró Y lamentas lo que nos pasó Aunque empieces volver junto a mí Fue tu culpa mi amor Ya no intentes volver Solo compárame Sin envidia, con trabajo y humildad Agua, bella, siempre adelante ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.